qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y bienvenidos un día más a biochoc remastered un juegazo que me está encantando y lo habíamos dejado por aquí a ver aquí tengo yo para comprar ahí a mira esto lo podemos piratear inventar objetos de momento no tenemos que ir para allá arriba porque hay alguien que está activando los helicópteros los los drones para allá pero me tengo que ir y qué coño ha sido eso cuáles ha sido espera aquí puedo yo de seguridad piratear si lo pirateo vale esto lo pongo para acá eso para acá vale así ya voy bajando un poquito voy ganando tiempo esto otra vez para acá está lo bajamos esto ahora lo echamos para allá y ahora tenemos que coger traca ahí va listo bien ya tenemos un drone propio que se está pegando hostias por todos lados escuchando aquí algo coño es aquí abajo no a mí vale vale lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo hostia coño que ha sido eso estaba tirado en el suelo no lo he matado vale si lo he matado bueno pues nada vamos a días estoy bastante jodido pero voy a piratear esto también por si acaso nunca se sabe vale esto esto lo ponemos para acá esto para acá y va vamos a coger a coger un poquito más de ritmo joder joder no 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 muera para acá para acá para acá para acá me cago en la hostia que tenso que tenso que tenso su puta madre jaja que tenso vamos que no llegaba vale esto no me ataca supongo a ver napal creo que voy a comprar perdigón eléctrico eh 6 de perdigón eléctrico venga y ahora sí que sí nos vamos hacia la siguiente zona que tiene que ser esta de aquí isi he dicho hay otro vale me ha bueno ya que estoy aquí lo que voy a hacer es bajar un momentito porque le han quitado vida Y así cojo esto Y nada, una barrita energética Que por lo menos me sube un pelín más de vida Vale, voy a cambiar A proyectiles de pistola Que no quiero gastar los Hostias No quiero gastar los Los buenos Los perforantes ¿Qué es? Ah, volverá Quita coño, bicho Oh, eh, con el dron En medio ahí Pues Está bastante bien esto Lo de las zonas estas Los submapas Oye, me ha gustado, la verdad Pensaba que era Una cadena de mapas Con los que tú tenías que jugar O sea, con los que tú tenías que visitar Por orden, ¿vale? Esto también está por orden Pero Va 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 como Como si fuera una Una misión secundaria ¿Vale? No sé si me explico Por ejemplo Si pasamos de un mapa a otro En todo caso Yo puedo volver al Al primer mapa Eh La puta Coño 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 Yo que salí de aquí A toda hostia Porque me Siguen viniendo Siguen viniendo ¿Eh? Hostia Vale Vale, para allá Me sigue Vale Si se quita ya la puñetera alarma Uh Vale, para allá Coño, para otro lado Vale Fuera alarma Ya Ya no hay más alarma Bien Joder ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha activado la alarma? Vale Yo sé que es por allí Me lo marca la flecha Pero Quiero ver si hay algo de loot Porque estoy en la mierda De munición y de todo ¿Eh? Vale Esta zona es mía Bueno, mía Que tengo yo conquistado Los drones estos A ver A ver Esto, esto, esto Cigarrillo ¿Qué ha pasado? ¿Lo he matado ya? Hostia Alucinante Alucinante Me quedo flipado Porque Porque resulta De que De que dispara al suelo Ni siquiera le he llegado A dar a él Tendría Una granada en la mano Y le he dado Misteriosamente A la granada No tengo ni idea Pero vamos A pegar un petardazo Curioso Ahí arriba hay algo Mire Ah, no puedo coger Más nitrógeno Voy a cambiar Napal Que el eléctrico Nitrógeno líquido Vale Pues nada Vamos a probar esto ¿Vale? Vale Pero aquí ¿Qué hay? Nada Aquí No tendría Que tener Ningún problema Por aquí Vamos a ver ¿Hacia dónde Estoy yendo? Vale Aquí me dice No tengo Ningún objetivo Activo Vale Muy bien Pero ¿Por qué La flecha Entonces? Porque la flecha Me está llevando ¿A dónde Me está llevando La flecha? Joder Me estoy poniendo Tenso Me estoy poniendo Tenso ya Vale Por aquí No sé A dónde Me está Llevando No tengo Ni idea A ver A ver Ah no Que lo estoy descongelando ¿No? Ah no Lo estoy matando Vale 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 Hostia Pues eso Está muy mal hecho ¿Eh? Porque en vez de Bajar La vida de congelación Y la barra de vida Al mismo tiempo O sea la barra de congelación Y la barra de vida Baja solo La barra de congelación Y se queda La barra de vida Fija Y entonces te puede dar A entender que Que le estás quitando La congelación Inventar objetos Nada Vale ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Ah Insectar Vale Vale Ahora sí ¿Qué coño está viniendo aquí? Cierra la Hostia Que esto se está viniendo abajo ¿Eh? Que esto se viene abajo Venga 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 Vamos Esto se viene abajo A ver No te vayas a poner en medio Enemigo No Enemigo No Puta madre Vale Vale Hay que ir por aquí Poder Que se llegue Que se llegue Donde lo sé yo Que entran 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 Venga 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 Venid para acá Venga Venid Venga Venid para acá Si tenéis huevo Venga Esto no me alcanzará a mí ¿No? Esto no me alcanzará a mí ¿No? Venga 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 Petardazo ¿Qué puta mierda? Bien 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 Hostia Vaya Vaya Pepinazo Le he metido Vaya bombazo Vaya bombazo A ver ¿Qué tengo que hacer por aquí? Eh 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 Un enemigo Es el fantasma este cabrón Pues bien 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 Dinerito Dinerito Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Me ha dado Me ha dado el cabrón Venga Muéstrate Muéstrate Cabrón Me ha tirado un cuerpo Me ha tirado Joder Puto tío ¿Dónde está? Venga ¿Dónde está? Está aquí Encerrado Joder Me estoy quedando sin munición Ahí te tengo Uye cabrón Vale Ya Se ha ido a tomar por culo ¿Qué tengo que hacer ahora? No me marca nada No me marca nada No me marca nada No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? A ver Por aquí Ni nada A ver H Mapa A ver ¿Qué tengo que hacer por aquí? Esta zona No, esta no Si esta ya ha ido yo Pues no tengo ni idea De lo que hacer Mantenga raya A las fuerzas de Ryan ¿Ven? Esta es mi misión Ya Es verdad Joder Joder Vale ¡Eh! ¡Saca cabrón! ¡Uh! Menos mal que no le he disparado Al grande Menos mal que no le he disparado Al grande Menos mal que no le he dado Al grande Si no me hubiera jodido La partida Inventar objetos Nada A ver Aquí he comprado objetos Me hacen falta Munición ¿Eh? Mucha munición 6 Café Proyectiles Venga Ya está ¿Por aquí hay alguien? ¿Por aquí hay alguien? ¿Por aquí hay alguien? ¡Mira, mira! ¡Oh puta! ¿Cómo se ha movido? ¿Habéis visto? ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! Está disparando Mierda ¡Coño! Oye, Calambras Me ha pegado ¡Ah! ¡Ah! Joder, 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 joder Perra ¡Coño! Me está reventando Esa puta ¡Puta casa! ¡Querosa! ¡Coño! ¡Uh, uh! Que me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Joder Es que está El cabrón está aquí El grande Está aquí Tocando los huevos La puta O sea 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 puta ¡Coño! ¡Joder! No paran de venirme Los hijos de puta Esto ¡Joder! Me estoy quedando sin bala Me estoy quedando sin bala ¡Coño! ¡Joder! ¡Joder! La que me están dando Me cago en todo Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Es que me estoy quedando sin puta munición Me estoy quedando sin munición ¡Joder! 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 Pero qué puta Mierda Tengo que hacer aquí ¡Joder! ¡Qué puta Mierda ¡Joder! ¡Joder! Si es que me estoy quedando sin munición ¡Coño! ¡Sin bala! ¿Qué hago? ¡Me saco el nabo Y lo doy con el nabo! ¡Joder! ¿Qué hago? ¡Coño! No paran de venir No paran de hacerme gastar munición Está el hijo de la gran puta Del grande ahí Dando su paseíto Vete a tomar por culo Con tu puta madre Tío Es que no puedo Disparar a gusto Porque si le doy a él Se va a venir en contra mía Y me va A follar vivo Y al final Me cago en su puta madre Tío El puto Grande este Vete a tomar por culo Hostia puta tío Y encima Para cambiar la munición Para cambiar el arma Que yo lo hago con la rueda Porque no me aclaro Con los putos botones Y soy lentísimo Que hago en su puta madre Mira Están esperando ahí Su puta madre ya Sin botiquines Sin munición Sin saber dónde ir Que sí Que me lo marca la flecha Pero vamos Vamos a ver Voy a A ver Nitrógeno líquido No Napal Ya que tengo tanto Napal Vamos a Usarlo Y a ver Porque es que aquí Me están reventando vivo Pero reventando vivo Vamos Vamos a ver ahora Toda A todos los enemigos Que he matado Granadas No Esto las he lanzado yo Comprar objetos Botiquines Me han dejado sin botiquines Los cabrones Vale Aquí hay Vale Bien Bien más cositas Por aquí Ahora es el momento De De recuperar Todo Aprovisionarnos Recuperar todo Lo que hemos perdido Porque hemos perdido Muchísimo Munición Casi Casi Toda Vamos Coño Me está Disparando Pero Que yo a ti No te he dado Gilipollas Te cago en tu Puta Madre A ti Te he dado Cabrón Coño Coño Puta Toma Cerdo Acá Al final Me lo cargo Que malo soy Me cago en mi Qué malo soy Tío Por qué me has disparado Y a ti te he disparado Imbécil Que eres un normal Asco de tío Guillo No le he dado Es que Es que ni le he disparado Ni me Yo creo que ha sido Porque ha pisado Una granada Está acercado A una granada Que yo tenía Por ahí puesta Y nada Y me ha fundido Vamos a ir revisando Por aquí Cositas Por aquí tiene que haber Mucho Mira Por aquí tiene que haber Mucho loot Nada No pues no No hay tanto loot Como yo esperaba Pues nada Por aquí tampoco Venga Joder macho Joder Esto no lo piso Vámonos ya Y a ver si salimos ya De esta mierda De mapa Aquí hay otro Por aquí Vale ¿Qué tengo que hacer Ahora aquí? A usar esto Vale A la estación de metro Vale Es la obra de la sangre Venga Vamos a ver Siempre tiene que estar En medio Este Siempre tío Siempre tienes que estar En medio Aquí ni nada Vale Ahora si ya puedo salir De aquí Supongo Que puntería Más mala Me cago en la leche A ver Toma Como que huyes Se estás huyendo Tú perra Ven para acá Vale Voy a usar Vale Usamos esto Calambrazo Toma por culo Vale Me he gastado Toda la munición No tengo munición De nada Bueno A ver Esta Joder Joder Estoy en la mierda Estoy en la mierda Y sigo jugando Por inercia Pero estoy en la mierda Esto que es Esto que es Vale Ah este es el nitrógeno Que no había cogido antes Muy bien Esta zona es nueva Esta zona Antes estaba Vale Esta es la voz Bueno Esa era la voz Del malo En algún hombre Invisible En el cielo Pero hay algo Más poderoso Que cada uno De nosotros Una combinación De nuestros esfuerzos Una gran cadena De la industria Que nos une Únicamente Cuando luchamos En nuestro propio interés La cadena Tira de la sociedad En la dirección Correcta La cadena Es demasiado Poderosa Y demasiado Misteriosa Para que ningún Gobierno La guíe Cualquiera Que diga lo contrario O te ha metido La mano En el bolsillo O te ha puesto Una pistola En la cabeza Vale Muy bien Pues nada Pues Ha llegado el momento De cambiar de zona Nos dirigiremos Según el letrero A la estación de metro Así que vamos a ver Port Frolic Vale Esto está muy bien Tenerlo en presente O sea Que tú puedas ver Cuanto te queda Más o menos Del juego Vale Son ocho mapas Supongo Y Terminados estos Ocho mapas Pues ya terminaremos El juego Es normal Que los shooters No sean Tan largos Vale Tienen una duración De cuatro Cinco Seis horas Lo máximo Los juegos De un jugador Shooter Vale Al igual Que los juegos De miedo Vale Suelen tener Una duración De cuatro Cinco Seis horas Bien Pues Vale Dirígete a Efaestus Es un casino ¿Qué ha apostado Diez Ocho A apostar Ni me había Fijado O sea La forma La tienen De una Tragaperra Pero es que Ni me había fijado Que era una Tragaperra Yo Simplemente Lo soltaba Por decir Por algo Que se me ha Venido a la cabeza Pero es que Ni me había fijado Lo que tenía hecho aquí Me ha gastado Diez Diez dólares Me ha gastado Vale Voy a Recargar El EV Y ahora Si lo cojo Vamos a echar Un vistacito Rápido Porque me interesa Coger munición Cajón Hagamos ¿Qué coño Ha sido Eso Ha sido Ese Cajcabel Me ha recordado A una serpiente De Cajcabel El ruidito Vale Ahí hay enemigos Atrium Esto es Enorme Ah vale Vale El objetivo Tengo que ir Para allá Primero Pues el mapa No es pequeñito Pero mola Oye Mira 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 Que se ha quedado Sin pila Que tiene Diferentes musiquitas Está chulo Hay un loro Metido La otra Mira Tiene diferentes Casioncitas Muy guapo Muy guapo Me gusta Me gusta Mira Y esto Esto supongo Que lo tendré Que romper Hostia Hostia Va por culo Que me caso Inmunición Me cago en su puta madre Ay no te cierres Ya puta No te cierres Cabrona Ábrete Cabrona Me cago en tu puta madre Te vas a cerrar Ahí Vea Me ha gastado Un botiquín Voy a esconderme Aquí Adiós Tía Que guapa Las partículas Que guapa Las partículas Venga Ocho segundos Venga Termínate Alarma Venga Termínate Vale Y me vino El último Lo malo Es que no dejan Loot Me he cargado Unos cuantos Pero no dejan Nada En fin Vamos a seguir Mira Aquí un botiquín Perfecto Porque había gastado Uno Osea Que guapo Lo de la alarma Que guapo Piratear Banco genético Terminal Y un ven A ver Inventar Term Termodirigida Ansia de sangre Que Mira No está nada mal A ver Vale A ver Vale Pues lo que haré Será piratear Esto Con la automática Y Vale Ahora aquí tendría yo Para mejoras Puedo Requiere 4 Yo tengo 15 3 Y 2 Vale Va a estar complicado Esto El ansia de sangre Si me lo quiero pillar Porque El ansia de sangre Lo que hace Es Cada vez que yo doy Un golpe Con la llave inglesa Me recupera vida Vida Y eve Así que estaría Bastante curioso Ponerme Una build Por así decirlo Que Que yo por ejemplo Dejase congelados A los enemigos Y con la llave inglesa Recuperase vida Y eve Vale Porque como se quedan quietos Y así los voy matando Poco a poco Espera Antes que nada Voy a Termodirigida 2 Vale Pirote Trampa Con cable Trampa Para la ballesta Ya Hay una ballesta Con gel eléctrico Joder Si que he comprado Cosas No Vale Ahora se me queda Esto en el suelo Joder A ver Mejoras Quiero cambiar A ver A ver Con expert Para Vale Esto es Produzca eve Siempre que use Botiquín Ah esto es Cuando yo pirateo Me estoy curando Vale Esto lo voy a quitar Los plasmidos Usan menos M Eve Voy a Poner Esta ansia De sangre Ahora Si que si Ahora si Ahora Congelo Y ataco Que sería A ver 5 Y 2 5 2 5 2 No 6 7 Mierda Vale 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 Ostia Espérate Aquí 3 Litter Sister Bien El fallo Que yo tengo Los botones El 7 Lo tengo puesto Para que me cure Así que lo tengo Que hacer manual De aquí Pasamos al 2 Y ya está Vamos a ver Si funciona Bueno Ahora mismo No porque Tengo otra vida Al máximo Bueno pues nada Pues yo lo voy a dejar Por aquí Ha cerrado esto Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Zona nueva A ver Y Esta tiene pinta De que va a haber Enemigos nuevos Y enemigos Bastante Chungos Vale Porque es muy raro Que no me estén saliendo Nuevos O que yo sepa No me O sea No lo sé reconocer Como nuevos Si está El enemigo este Que se vuelve invisible Que aparece entre una bruma roja Después lanza bolas de fuego Este si está Perdón Que me muero aquí Vale Perdón Este Enemigo Si está bastante guapo Pero hace falta variedad Lo mismo que En los primeros mapas Estaban los normal Los de la pistola Los que te atacaban Con Con armas Cuerpo a cuerpo Los Los splitters Los arañas Vale Pues que vayan saliendo Enemigos nuevos Porque así le da más variedad A los juegos Y nada más Vamos a dejarlo por aquí Que estoy un poquito Cascado con la garganta Vale Y para el próximo vídeo Eh Examinaremos Más a fondo Toda la estación de metro Tenemos que conseguir Botiquines Munición Y chetarnos al máximo Porque aquí Se gasta todo muy rápido Y Joder la garganta Perdón Perdonad vale Y también Lo que tenemos que hacer Es aumentar Bueno Encontrar en este mapa La máquina Para mejorar las armas Que Lo mismo Me cojo Una mejora De Aumento De munición Vale Porque La pistola Tiene Tiene muy poca munición Son 16 balas Las que puedo tener encima Y se me gasta muy rápido Así que Hay que mejorarlo Como sea Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Hasta la próxima Tiene muy poca